El Estado de México es uno de los destinos turísticos más ricos y accesibles para millones de viajeros. Rodea Ciudad de México, colinda con Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Michoacán. El Estado de México es tan extenso que alberga todo tipo de ecosistemas, de climas, zonas arqueológicas, increíbles ciudades y pueblos mágicos. Y su oferta turística es tan amplia que podrás viajar cada fin de semana escogiendo rutas temáticas diferentes para deleitar todos tus sentidos. Viajemos todos por el Estado de México. Saliendo de Ciudad de México, la parada esperada es la Marquesa. Lo primero, degustar sus famosos antojitos como el caldo de hongos, las quesadillas, el conejo preparado al gusto o las truchas recién pescadas. Tenemos aquí unas truchas, las preparamos fritas, el mojo de ajo, la diabla, son muy ricas. Aparte tenemos conejo, arrachera, cabrito, quesadillas, tlacoyos, sopes, son muy ricas. Vengan aquí, por favor, aquí a nuestro restaurante. Y además, súper frescas porque las puedes escoger y mira nada más. Levante las truchas, por favor. Estamos listos para aspirar el aroma de los valles de la Marquesa. ¡Qué lujo, qué privilegio sentirse parte de todo este esplendor! El Estado de México te ofrece turismo de aventura. Como en la Marquesa, donde podrás adentrarte al bosque con tu familia o con tus mejores amigos y pasar un día inolvidable. Para los aventureros, la oferta incluye gotcha y una carrera en cuatrimotos. Para los apasionados de los caballos, una cabalgata por los llanos y veredas. Para todos, la paz y el silencio del campo, un regalo a los sentidos. Las carreteras nos unen y la autopista México-Toluca lo hace aún más rápido. En cuestión de minutos, hemos llegado a la capital del Estado de México. Para llegar más rápido y desde más lejos, el Aeropuerto Internacional de Toluca es la mejor conexión. En la capital mexiquense, es tradicional pasear por los portales construidos en 1832. Son 120 arcos perfectamente bien conservados. Entre las actividades recomendadas, se encuentran entrar al Museo de la Inquisición. Visitar la Catedral de San José. Comerse una torta de chorizo. Y probar un mosco. El mosco es el licor de naranja de Toluca. Este es el establecimiento más antiguo de los arcos, abierto al público desde 1924. A ver, ¿y cuál es el mosco? Esta es la bebida típica de Toluca. ¿De qué está hecha? De naranja. La tenemos en diferentes graduaciones de alcohol. Allí en la pared están las letras. La A tiene 19 grados para damas. Ahorita el que está usted tomando es de jóvenes, 31 grados. Luego hay de 43 grados de señores y el alma para las suegras es más fuerte, 45 grados. En Toluca hay mucho que hacer, qué ver y con qué maravillarse, como el Cosmovitral. El Cosmovitral está considerado el más grande del mundo. El edificio que lo alberga es de estilo Art Nouveau y se construyó para el centenario de la independencia. Funcionó 40 años como el mercado 16 de septiembre para después convertirse en la posada del Cosmovitral del artista mexiquense Leopoldo Flores. Es impactante. Imágenes que se forman con la reflexión de la luz a través de miles de fragmentos de vidrio. Es la confrontación entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El Cosmovitral guarda un hermoso y bien cuidado jardín botánico, ideal para un momento de paz interior. Junto a Toluca está Metepec, hermoso pueblo mágico, pueblo de los artesanos del barro, de artistas que con sus manos dan forma al fango y lo convierten en útiles ollas y hermosas figuras de cerámica. Aquí predominan las vasijas como motivos ornamentales. Las vemos como ribetes en las bardas y muros en las entradas de casas, iglesias y negocios. Los precios que se consiguen directamente de los artesanos son muy atractivos. Metepec es el pueblo mágico de los creadores del árbol de la vida. Aprovechando su tradición alfarera, los evangelizadores españoles enseñaron a los nativos la Biblia por medio del árbol de la vida. En el más tradicional, las ramas representan la creación del mundo en siete días. En la parte superior siempre estará Dios. Lo acompañan el sol y la luna, Adán y Eva, la serpiente, el arcángel Miguel y por supuesto están rodeados del paraíso. Este es el Cerro de los Magueyes que da nombre a Metepec. Aquí es donde se construyó el Templo del Calvario, dedicado a la Virgen de los Dolores. Abajo, pequeñas y limpias calles, cafés, restaurantes y tiendas de alfarería. Muy cerca se encuentra la zona arqueológica de Teotenango, que significa en el lugar del Muro Divino. Una ciudad que existió por más de mil años y que fue abandonada después de sucumbir a la Conquista Mexica y después a la Española por ahí del año 1550. Este bien conservado centro ceremonial se levanta imponente en lo alto del cerro y a pesar de lo amplio, es solo una pequeña parte de la ciudad que reposa enterrada en toda esta zona. Las calles y antiguas construcciones de Tenango del Valle nos trasladan a diferentes épocas, como a la colonial. Ahí están la pequeña iglesia del Calvario, nuestro Señor Padre Jesús, y el Templo de la Asunción de María del siglo XVI. Es increíble que en un viaje tan corto hayamos conocido tanto. Visitamos zonas arqueológicas, santuarios y pueblos mágicos. Además saboreamos trucha fresca, conejo asado, la tradicional sopa de hongos, panes de pueblo y dulces tradicionales. Y como recuerdo de esta tierra, nos llevamos artesanías preciosas y hasta una olla de barro para el mole. Ah, olvidaba mencionar el chorizo verde que compramos en el mercado. Pero aún nos falta, porque en el Estado de México hay mucho que ver y mucho que hacer, como pasear por Abándaro y subirnos a una lancha en Valle de Bravo. Relajarnos en los espacios y aguas termales de Ixtapan de la Sal. Conocer el ex convento de Tepozotlán. Subir a la pirámide del sol en Teotihuacán. Conocer la técnica de los tapetes de Temoaya. Escalar al nevado de Toluca y ver los volcanes desde Amecameca. Esperar el arribo de las mariposas monarca. Y por supuesto, ir a bailar a Chalma. Al Estado de México, solo podemos pedirle algo más. Que nos permita seguir visitándolo. ¡Viajemos todos por México!